Síguenos en Ecotour, donde hablaremos de experiencias únicas, divertidas y personalizadas de la historia de México, donde disfrutarás, te divertirás y sobre todo cuidaremos al planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Xochitl Garibay. Bienvenidos a su programa de Ecotour. El día de hoy vamos a hablar de Ecotour para corporativos y para eso nos va a acompañar el director de operaciones de Ecotour México. Vamos a empezar con unos datos muy importantes porque realmente sí estamos viviendo una situación pues bastante difícil en el bienestar psicosocial, sobre todo de los ciudadanos que viven en el Distrito Federal o la Ciudad de México. Les voy a dar estos datos para que tengan una idea de la situación que estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México. Ustedes sabían que más del 73% de los mexicanos tienen estrés y que la Ciudad de México se encuentra en el ranking de las 20 ciudades del mundo con mayor estrés. Es decir, los ciudadanos mexicanos pues vivimos en constante estrés. Bueno, nada más podemos ver todas las situaciones que tenemos de inseguridad, las inundaciones que hay, como hace poco tuvimos estas inundaciones en la Ciudad de México, o podemos ver también las grandes presiones en los trabajos, ¿no? Pues cómo el ritmo acelerado, ¿no? De las grandes ciudades que te tienes que estar cuidando, el tráfico, cómo se ha incrementado. Y eso pues ha hecho también que las personas no tengan tanta paciencia. Hay mucha gente intolerante que te está tocando el claxon y para llegar ya llegas tarde. Bueno, tantas situaciones que estamos viviendo en la Ciudad de México que está declarado que más del 73% de los mexicanos tenemos estrés. Y también les tengo que dar este otro dato. Hay una falta de oferta de esparcimiento que promueva el patrimonio cultural y natural, sobre todo con un transporte más eficiente, con menor contaminación del aire y sobre todo en espacios abiertos. Entonces, algo que descubrimos a raíz de la pandemia, que el turismo cambió. El turismo cambió porque las mismas personas te dicen que ya no quieren grupos masivos cuando van a visitar a un lugar. Ellos prefieren grupos reducidos y si se puede con sus familiares o amigos o personas que ellos de confianza que conozcan, prefieren hacer esas excursiones de turismo y prefieren que sea al aire libre, con mucho contacto con la naturaleza y una atención personalizada. Entonces, realmente el turismo está cambiando. Y también las ofertas de esparcimiento, hay muy pocas que se están adecuando a esas necesidades. Y sobre todo, pues también que les den a conocer la cultura de México, la historia, sus leyendas, de una forma diferente. Entonces, en esto, pues Ecotour, por eso ha tenido un gran crecimiento, porque nos adaptamos totalmente a esa oportunidad o esa necesidad que pudimos identificar en la Ciudad de México para ofrecer estos tours. Y pues prácticamente todos los fines de semana se nos llenan, porque aparte de hacer mucha publicidad en redes sociales, pues ha sido mucha la publicidad de boca en boca. Como ustedes saben, es la mejor publicidad. Que llegue un familiar tuyo, un amigo y te recomienda y te diga, no, pues tienes que ir a Ecotour San Ángel. A ver, está excelente, te la vas a pasar muy bien, ¿no? Y aparte vas a aprender, te vas a divertir, vas a tener mucho contacto con la naturaleza y vas a salir renovado y con más energía, con la meditación de salud que hacen ahí, con los árboles de la Plaza de los Arcángeles. Pero bueno, por esa razón, nosotros ya estamos aquí dando un programa para Ecotour, para corporativos. Y les voy a empezar a contar cuál es la situación que estamos viviendo, sobre todo en las empresas de México, porque hay una norma que se instauró, que yo creo que tal vez muchos la han escuchado, pero les voy a platicar, que se llama la NOM 035, y que la deben de cumplir forzosamente las empresas. ¿Y por qué? Pues precisamente lo que les estoy diciendo. Porque se han identificado varios riesgos psicosociales en las empresas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la NOM 035? Y esto sobre todo es para que todos los que trabajan en corporativos o que se nos están escuchando directores de sustentabilidad o de responsabilidad social o de recursos humanos de los corporativos nos puedan escuchar. El objetivo de la NOM 035 es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y están todas las empresas que están obligadas, están obligadas desde que elaboran hasta 15 trabajadores, desde 15 trabajadores a 50 trabajadores, y donde elaboran más de 50 trabajadores. Entonces, estamos viendo que esas empresas tienen que promover que el entorno donde los trabajadores están elaborando realmente sea favorable en todos los aspectos, tanto de seguridad como de higiene, pero también un ambiente agradable, para que los trabajadores se sientan a gusto y también podamos disminuir todo este porcentaje de estrés que es altísimo y que está mermando en la salud de los trabajadores. Entonces, en la NOM 035 hay varios aspectos que se deben de revisar, pero sobre todo hay siete muy importantes. El primero es el ambiente de trabajo, que hay un ambiente de trabajo favorable. El segundo son que las cargas de trabajo sean adecuadas para los trabajadores. El tercero es la parte de la ausencia de control en el trabajo. La cuarta son las jornadas de trabajo y la rotación de turnos excesivos. Esto es cuando, por ejemplo, a una persona le dejan tres turnos, cuatro turnos y no puede descansar porque están faltando otras personas y esta persona ya está dando más de lo que él puede o están abusando realmente de sus horas de sueño o de horas de descanso porque tiene que estar cubriendo muchos turnos de otras personas. Esto lo he visto mucho, sobre todo en el sector médico. El quinto es la interferencia en la relación trabajo-familia, cuando ya la empresa está interfiriendo, pero de una forma que ya el trabajador no pueda tener esta relación con su familia por tantas horas de trabajo. El otro es el liderazgo y relaciones negativas, cuando hay una relación negativa ya con su líder, con su gesto en las empresas que está afectando ya a la salud y a la productividad de los trabajadores. Y ya por último, el séptimo, la violencia laboral. Entonces, lo que se tiene que buscar es una motivación y una satisfacción de los trabajadores y que se ve muy afectada esa motivación y satisfacción por el trato que tiene con sus superiores. Y también hay que fomentar un entorno laboral positivo y hay que fomentar una comunicación horizontal. Es decir, que también existe una comunicación de respeto, de afinidad, de una buena relación que las personas se sientan a gusto con sus pares, con sus colegas. Y muy importante que las empresas debe de haber un reconocimiento del desempeño sobresaliente. Entonces, cuando alguien está haciendo más de lo que puede hacer o está rebasando los estándares de la empresa, pues reconocerlos a estos trabajadores para que sigan dándolo mejor, porque muchas veces no se les dice cuando están haciendo ese desempeño sobresaliente. Bueno, ahora, ¿cuáles son los actores de ese riesgo psicosocial que habla la NOM 035 y que esto lo deben de ver todos los corporativos? Bueno, para empezar, hay trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos de ansiedad que te pueden afectar de diferente manera. Para empezar, pues va a haber una baja en la productividad y también va a haber afectaciones en el ciclo de sueño, porque si estás muy ansioso, pues vas a dormir menos y obviamente, pues vas a rendir menos en el trabajo, ¿no? Cuando hay factores, van a haber factores de estrés, ¿no? Y pueden ser graves y de adaptación derivado de las funciones del puesto de trabajo. Entonces, puede ser, hay puestos de trabajo que la verdad son muy estresantes, y también en la Ciudad de México que vivimos, por todos los factores, pues cada vez hay más estrés y esto está, es un factor de riesgo psicosocial y las empresas tienen que hacer algo, ahorita vamos a ver qué se puede hacer para disminuir estos niveles de estrés que tienen todos los trabajadores. Lo otro es dentro de las empresas también que estén expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Puede ser que, pues, un jefe realmente esté tratando muy mal o esté incluso acosando a los trabajadores y llegar a tener estos acontecimientos traumáticos severos o incluso llegar a los actos de violencia laboral. Esto ya son palabras mayores, pero también entran de los factores de riesgo psicosociales. Ahora, vamos a identificar las áreas donde las condiciones de trabajo son inadecuadas. Puede ser que no falta de aire, no pueden respirar bien, y también las responsabilidades laborales no deben de afectar la vida privada de los trabajadores. Entonces, esto es lo que también se debe de ver en los actores de riesgo psicosocial de la NOM 035 y tiene que haber un entorno organizacional favorable. ¿Quiénes se encargan de todo esto? Bueno, sobre todo los directores de recursos humanos tienen que ver estos puntos, pero ya hay multas si las corporativas no cumplen con la NOM 035. También se tiene que buscar un sentido de pertenencia a la empresa, que los trabajadores se sientan parte de la empresa, es decir, que se pongan la camiseta y que forman parte de un grupo y tener una participación proactiva. La comunicación entre los trabajadores es indispensable, es importantísima para su desarrollo laboral, su desarrollo social, y también porque se ha demostrado que esa comunicación entre los trabajadores pues genera nuevas ideas para las empresas, nuevas formas de trabajo, innovaciones, y es importante que haya jornadas de trabajo regulares y que exista una evaluación y el reconocimiento del desempeño. Entonces, si se dan cuenta, todos estos puntos de los que acabamos de hablar es simplemente para que exista un bienestar en todos los aspectos de los trabajadores. Y desde un tiempo atrás, las empresas ya habían realizado estas actividades de integración, pero ahora se necesitan más que nunca que los trabajadores se sientan parte de la empresa y se están volviendo a buscar, a reactivar estas actividades de integración, de convivencia entre todos, y pueden hacer muchas veces jornadas deportivas, de creatividad y arte, salir a un lugar de la naturaleza, convivir, y todas estas actividades le están dando un sentido de pertenencia tan importante de los trabajadores a la empresa en la que trabajan. Y todo esto nos está ayudando a propiciar un entorno organizacional favorable y con un mejor entorno laboral. ¿Qué pasa? Bueno, van a aumentar todos los índices. Para empezar, el bienestar de los trabajadores se van a sentir contentos cada vez que vayan, se van a sentir que hay compañeros, hay un compañerismo, que pueden platicar, que hay una buena comunicación con sus colegas o con sus jefes. Y también esto va a ayudar a la productividad de la empresa a dar mejor servicio al cliente y hasta desarrollar ideas innovadoras, porque hay un ambiente de tranquilidad. Entonces, es por esto que las empresas están buscando nuevas actividades y nuevas actividades que ayuden al trabajador para estar mejor tanto en su parte física, en su parte mental, en su parte emocional y en su parte espiritual. Y ahí es donde entra Ecotour. Aquí en Ecotour, precisamente, nos han pedido corporativos que empecemos a darles todas estas experiencias únicas, divertidas y personalizadas que habíamos tenido solamente para las personas individuales que venían con su familia o con grupos de jubilados, grupos grandes que querían ellos tomar el Ecotour. Y ahora nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad precisamente por esta NOM 035 de poder dar estas actividades de integración a todas las empresas. Y para esto vamos a poderles platicar de lo que podemos hacer. ¿No? Entonces, aquí tenemos al director de operaciones de Ecotour México, que es José Sobrino, y nos va a platicar de las diferentes actividades que pueden hacer las empresas en Ecotour. Los fines de semana y entre semana. Entonces, pues, ¿cómo estás, José? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? Aquí estamos. Estamos visitando a las estrellas. Ok. A ver, José, por favor, quiero que nos platiques lo que te estaba preguntando acerca de estas actividades para los corporativos que podemos realizar en Ecotour. ¿No? Si nos puedes decir qué experiencias los corporativos pueden dar a sus trabajadores para, sobre todo, estas actividades de integración que van a propiciar un entorno organizacional favorable, un mejor bienestar en todos los aspectos, ¿no? Y con estas experiencias holísticas que podemos dar en los vehículos eléctricos. Bueno, pues, sí, o sea, tenemos la parte de San Ángel que, pues, ya sabemos que podemos manejarlo a través de nuestros vehículos, nuestros vehículos eléctricos y, bueno, pues, la idea es este tipo de vehículos eléctricos ya tenerlos en otros lados, ¿no? También, este, para otro tipo de actividades, este, pero, bueno, por lo pronto, para, para aspectos de Ecotour, este, digo, también se pueden organizar pasos para, para Xochimilco, para Teotihuacán, este, la parte histórica en, 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 este, en el Castillo de Chapultepec, estuvo buenísimo, uno que organizamos recientemente con un grupo de maestros, estuvo padrísimo, este, inclusive fue una actuación buenísima. Claro, al final, al final del Castillo de Chapultepec, pero, y aquí, por ejemplo, les voy a dar este, este, este caso de éxito que tuvimos con un, ya con una consultora muy importante, que es con la consultora Mackenzie, ¿no? Mackenzie nos contactaron del área de recursos humanos por toda la experiencia y también los certificados y premios que ha tenido Ecotour y su gran desempeño y dimos un tour muy importante en el Castillo de Chapultepec a todos sus becarios que venían de diferentes partes del mundo que venían a, pues a, a trabajar aquí a Mackenzie, a México, pero tenían que hacer una actividad de integración y sobre todo que conocieran lo que es la historia y la cultura de México. Entonces, lo citaron ahí en el Castillo de Chapultepec y nosotros con varios guías les pudimos dar esta visita guiada y fue muy interesante porque, pues, ellos cómo pueden venir a dar consultoría a las empresas en México sin saber, pues, la historia de los mexicanos, ¿no? Tienen que tener un contexto y saber, pues, qué es México, de dónde viene, ¿no? Y les impresionó, pues, el Castillo de Chapultepec hicieron muchas preguntas de todo, de cómo habían, había vivido, pues, Maximiliano y Carlota, lo del imperio, lo de Porfirio Díaz y entendieron muchas cosas de la situación, pues, política y económica que actualmente estamos viviendo y aparte de que se la pasaron muy bien, se divirtieron, tomamos muchas fotos, este, fue un aprendizaje que estamos seguros porque nos dijeron las personas de Recursos Humanos que les iba a ayudar mucho también para su labor, su labor profesional porque, pues, ya tenían una idea de lo que es México y también, pues, tienen que tener este conocimiento cuando llegan a trabajar a un país diferente al suyo, pues, donde no saben, pues, cuáles los usos, las costumbres, de dónde venimos, este, qué hemos pasado, entonces, simplemente, ayudó muchísimo y nos dimos cuenta que este tipo de actividades de integración de estos becarios de otros países, antes de entrar a McKenzie, pues, es muy enriquecedor porque hace que todos se conocieran, ¿no? y que platicaran, están en un entorno diferente a la empresa, entonces, pues, es más fácil que platiquen de su vida personal, de que se sientan a gusto, relajados y sobre todo porque la consultora McKenzie, pues, tienen un altos niveles de exigencia para todos sus consultores, ¿no? Ustedes saben que es una de las consultoras, pues, más importantes a nivel mundial y no es tan fácil entrar a McKenzie porque, pues, si tienes que dar, pues, muy buenos resultados y eran estudiantes que habían estudiado en Harvard, en Stanford, en las universidades más importantes en Oxford, en las universidades más importantes a nivel mundial, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo que le estamos dando cómo es importante estas actividades de integración, pero más ahora con la NOM 035, ¿sí? Y algo que también en las empresas todos los directores están buscando son estos puntos y que se ha visto que tienen que ver qué pueden hacer para ayudarlos, que es el manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo y reforzar el apoyo social. Y para esto también se les pide a las empresas pues que hagan evaluaciones médicas y evaluaciones psicológicas para el bienestar de los trabajadores. Entonces, ahí entramos con Ecotour. Entonces, Ecotour, ahorita tenemos estas experiencias holísticas con vehículos eléctricos en San Ángel que son tours guiados por anfitriones turísticos que promueven el bienestar, la salud, la cultura y el comercio local de una forma única, divertida y personalizada. Entonces, nuestros tours principalmente están enfocados a que las personas se sientan bien en todos los aspectos. Por eso lo hacemos de forma divertida de que todos convivan. Hay varias actividades de integración, y que se la pasen muy bien. Ustedes pueden ver todas las experiencias, todas las opiniones ahí, por ejemplo, en el Facebook de Ecotour México. Pero también quiero que sepan que estas experiencias son al aire libre, son a muy buen precio, incluso las personas nos lo han dicho, muy accesibles, son incluyentes para personas con discapacidad y también son pet friendly, es decir, que aceptamos a las mascotas. Y se la pasen increíble. Vemos a las mascotas como están ahí asomando, no sé, su carita, ¿no? Gatos que nos han traído perros, ¿no? Porque les encanta el aire ahí cuando va pasando el camioncito eléctrico. Entonces, pues ya llevamos más de cinco años con Ecotour San Ángel con mucho éxito. Ya contamos con dos unidades eléctricas de doce pasajeros cada una y nos han pedido ampliarnos a otros sitios turísticos de la Ciudad de México y del país. Pero ahorita en la Ciudad de México que tenemos todos estos tours que les comentaba el director de operaciones de Ecotour México, que no solamente son en San Ángel, sino que también tenemos Centro Histórico, Castillo de Chapultepec, Teotihuacán, Basílica de Guadalupe, Coyoacán y Xochimilco, tanto en inglés como en español dar todos estos tours con actividades de integración a todos los corporativos. Y les voy a decir por qué es tan importante tener estas actividades fuera de la empresa en otros entornos y también al mismo tiempo que se divierten están conociendo la cultura y la historia de México. Cuando las personas han ido, van por su cuenta y nos dicen que sería importantísimo que en sus empresas pues también tuvieran este tipo de actividades de integración y pudieran conocer los diferentes museos o conocer parques, tener contacto con la naturaleza, salir de donde están, porque eso también ha ayudado a las personas, aparte de sentirse mejor con ellos mismos, están haciendo conexiones neuronales diferentes, es decir, están teniendo experiencias distintas a las que tienen generalmente en el trabajo. y eso les permite ver diferentes problemas de diferente perspectiva y eso se ha demostrado que tú puedes encontrar mejores soluciones individuales o en equipo cuando estás en entornos distintos y puedes ver en ese entorno, por ejemplo, una situación del trabajo y empiezas a ver otras formas de resolver ese problema o de manejar un conflicto, por ejemplo, con tus compañeros o con tus subordinados, porque estás en un lugar diferente y sobre todo San Ángel, por ejemplo, que hay una energía tan bonita, contacto con la naturaleza, donde te das cuenta que hay infinidad de posibilidades, que hay muchas cosas que puedes aprender y sobre todo el contacto con la naturaleza te hace tener ese contacto contigo mismo y te hace en verdad ser una mejor persona porque empiezas a agradecer muchas cosas, a sacar muchas emociones negativas que tal vez ahí tenías, a liberarte de todo eso que la verdad no te está ayudando en nada o pensamientos negativos que no te están ayudando a crecer en tu trabajo o con otras personas y hemos visto cómo las personas salen renovadas con otro punto de vista, mucho más contentos y con gran energía para continuar su vida, entonces sabemos que todo esto también se puede utilizar para que los corporativos tengan este bienestar en todos los aspectos de sus trabajadores y sobre todo porque tienen que cumplir con esta NOM 035, ahora es las fuerzas y ahora si a esto le juntamos la parte de sustentabilidad porque lo estamos haciendo en vehículos eléctricos que no contaminan, que son el primer vehículo eléctrico turístico mexicano que desarrollamos aquí en México y que nos han dado varios premios para empezar el premio en la Cámara de Diputados por ser uno de los mejores proyectos socioambientales en el 2019, el premio Latinoamérica Verde 2020 y el premio Latinoamérica Verde 2023, ahí no solamente estamos con el área de recursos humanos de los corporativos, sino que estamos con el área o con el director de responsabilidad social corporativa y con el director de sustentabilidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tienen, tenemos que ver actualmente todo lo que tiene que ver con el cambio climático y todas las empresas, en los corporativos están viendo cómo pueden tener herramientas para poder tener normas de sustentabilidad, tener inversiones, ¿no? Ya sea en bonos de carbono, tienen que dar informes de sustentabilidad, métricas de impacto, tienen que gestionar la sustentabilidad, ¿no? Y eso es lo que hace un director de responsabilidad social corporativa, ¿sí? Y ahora también se está hablando de una innovación social corporativa, ¿no? Que es crear y mejorar productos o servicios y crear nuevos modelos de negocio, pero que tengan un impacto social y sustentable y se están haciendo dentro de las empresas intraemprendimientos sociales corporativos. Entonces, también para que los empleados puedan tener esa creatividad, esa inspiración, y puedan crear esas innovaciones sociales abiertas, se necesitan estar en estos entornos diferentes a la empresa, ¿sí? Y eso se ha demostrado a nivel mundial que está totalmente, bueno, integrado al core business, pero que los empleados necesitan comprometerse con una causa y empezar a transformar el negocio con iniciativas sustentables y centrados también en el retorno de la inversión de estas iniciativas. Entonces, esto es algo muy interesante porque ahorita los corporativos están pasando, pasaron de la filantropía corporativa a la responsabilidad social corporativa y de la responsabilidad social corporativa a la innovación social corporativa, ¿sí? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es, implica el cambio climático y por qué las empresas pues ahorita tienen que estar alineados al negocio porque a nivel mundial hay un compromiso también con la Agenda 2030 de una disminución de las emisiones de CO2, ¿sí? Entonces, estamos en una etapa restauradora, es decir, de no dañar el medio ambiente y eso es una evolución de la sustentabilidad corporativa en las empresas grandes, ¿no? Y también es un enfoque que tiene que estar basado en los stakeholders y generalmente las oficinas matrices de los corporativos tienen estos lineamientos y tiene que estar conectado a la estrategia de negocio. Entonces, ahí tienen que reducir riesgos tanto locales como globales. Para esto, les voy a comentar, existe una herramienta que se llama la matriz de materialidad que se utiliza en los corporativos, ¿no? Y esa matriz de materialidad tiene las prioridades de la compañía, ¿no? Y, por ejemplo, con esa matriz de materialidad y ese análisis que se hace, se identifican los temas materiales de las empresas y de los grupos de interés, así como sus riesgos y oportunidades. Y con base a esos resultados, las empresas diseñan e implementan planes de acción para mejorar su desempeño. ¿Sí? Y ahí esa matriz de materialidad empiezan a ver sus metas corporativas para 2030. Entonces, les pongo algunos ejemplos. Tenemos aquí metas para, por ejemplo, dice nuestra gente, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esas metas corporativas para nuestra gente, para nuestra comunidad y nuestro planeta? Entonces, en nuestra gente van a ver cómo mejoran los derechos humanos y laborales desde esa fecha hasta el 2030, cómo mejoran el bienestar integral con esas actividades de integración, por ejemplo, ¿no? O capacitación a los trabajadores, cómo 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 apoya la diversidad, la equidad e la inclusión, la inclusión, ¿no? Ahora, otro tema en la matriz de materialidad, ¿cómo ayudan a su comunidad? Entonces, tienen que ver el bienestar comunitario, ¿no? Y ahí entra, pues, también la parte sustentable o cómo le ayudan a aumentar la economía de esa comunidad en las cuales ellos van a ayudar y dicen, pues, vamos a beneficiar estas iniciativas en tantos millones de, no sé, de personas o cuánto vamos a invertir en el clima organizacional. Ahora, también puede ser en el abastecimiento sostenible, ¿no? Que todas las compras que se hagan a los proveedores locales, sean locales en todas las unidades de negocio o que sean proveedores que realmente apoyen al medio ambiente. Eso se fija, por ejemplo, mucho Walmart en el abastecimiento de sus productos. Tiene un control muy estricto de sus proveedores. Y el otro tema prioritario es el de nuestro planeta, ¿no? Los corporativos actualmente tienen metas corporativas sobre la acción para el clima, la gestión del agua y la economía circular. Y muchas empresas han determinado que el 85% de su energía tiene que ser renovable en todas sus operaciones para el 2030. Y estamos hablando de energía eléctrica, tanto en su transporte que utilizan de carga o transporte personal. Estamos hablando de energía eólica para producir energía eléctrica, por ejemplo, como lo hace Bimbo o Walmart. Estamos hablando también de la gestión del agua, de alcanzar un balance hídrico neutro en todas sus operaciones. Y también la economía circular tiene que ver con enviar cero residuos de operación a los rellenos sanitarios. Entonces, imagínense todas las actividades que tiene que hacer un corporativo para poder cumplir con estas metas. Y algo que se tiene que ver es que cómo vas a mejorar dentro de la empresa algún proceso o programa de la empresa, cómo estas soluciones van a mejorar sus productos o servicios en los corporativos y cómo esta solución va a poder abrir nuevos mercados para la empresa. Y es donde entramos empresas como nosotros, como Ecotour, que somos totalmente sustentables, que apoyamos al medio ambiente, que vemos por el bienestar integral de los trabajadores, para hacer match con estas metas que tienen los corporativos. Entonces, cómo, por ejemplo, Ecotour o cualquier empresa sustentable puede agregar un valor específico a alguno de estos temas prioritarios de las empresas. Y aquí es donde me gustaría que José Sobrino, el director de operaciones, hablara sobre este match que podemos hacer con las metas corporativas para 2030 de los corporativos donde entra Ecotour, ¿sí? Para mejorar la vida de los trabajadores, para mejorar estas metas de sustentabilidad, ¿sí? Y bueno, antes de que empiecen, nada más nos voy a poner este ejemplo que me hace muy interesante, Ikea, que todo mundo conocemos, que es esta empresa de muebles, ¿no? Que se arman, ya estableció un transporte para sus mudanzas y sus lotillas, ¿sí? Para entregar todos estos muebles de Ikea a nivel mundial, ya determinó que todos sus transportes van a ser eléctricos y se asoció para resolver este problema que es un impacto negativo de Ikea, es reducir a cero sus emisiones en toda su cadena de logística de entregas de la última mecha. Entonces, se dan cuenta cómo los corporativos están buscando estas soluciones sustentables para sus operaciones. Entonces, ahora sí, ya que les puse este ejemplo, vamos con José Sobrino para que nos cuente cómo Ecotour va a poder hacer match con estas metas sustentables de recursos humanos, de comunitarios, de los corporativos. Bueno, básicamente, no solamente Ecotour, porque también en estas metas están participando Grupo Corpo. Grupo Corpo también está muy dirigido a generar una industria, una nueva industria automotriz. que es una industria ligera automotriz, ¿no? Esto quiere decir que son vehículos zonales y precisamente muy enfocados a los servicios de última milla. Antes no, no tenía mucha importancia el concepto de última milla, pero en este momento se ha vuelto muy, muy, muy importante, determinante. Pues ahí están, por ejemplo, Coppel, Ikea, son empresas que están preocupadas por la parte de la última milla, ¿no? Entonces, son una serie de entregas, son, tiene que haber vehículos de muchos tipos, no solamente zonales de turismo zonal o de barrio que son muy bienvenidos, pero también hay actividades, por ejemplo, comerciales, de carga, de carga ligera que se pueden dar ya en la última milla de la entrega al cliente final. aparte de una tienda que esté dentro de la zona, ¿no? De, no sé, un radio de 10 kilómetros hasta 20, tal vez. Entonces, toda esa parte está siendo muy, muy importante y obviamente se maneja con bajas emisiones o con cero emisiones y en este caso los vehículos eléctricos son muy, muy loables con alcances zonales, ¿no? Entonces, eso está siendo muy, muy, muy bueno y por otro lado hacer match también con las empresas que precisamente han estado pues haciendo reconversiones operativas para poder bajar sus índices de contaminación y eso implica que los, pues, te autocastigues tipo como en los casos de la, de la, de la entrada de los procesos de calidad en ochentas y noventas con la filosofía de Emin y Shikawa que aplicaron en las fábricas de Japón después de la Segunda Guerra Mundial este, donde la persona o la empresa el corporativo se autocastigaba, ¿no? O sea, con un costo de no calidad por no haberle cumplido al cliente y precisamente lo que mencionaba si todos los procesos van dirigidos a mejorar los productos o servicios que van dirigidos a los clientes, ¿no? Entonces, aquí es donde debo estar muy listos porque probablemente algunas empresas digan, ¿sabes qué? Yo ya no puedo bajar, contamino porque así es mi proceso, ya bajé todo lo que podía hacerlo, pero a cambio de eso me autocastigo con un costo y a cambio de eso pues por decir algo puedo donar unidades para dar empleos, unidades eléctricas para dar nuevos empleos y adicionalmente devolver al medio ambiente una unidad que no contamina y que puede estar ahorrando algo así como 7.5 toneladas de CO2 al año, ¿no? Entonces, es la parte interesante que estamos manejando y yo creo que ese es nuestro futuro inmediato, ya estoy hablando de prácticamente este año y el próximo donde ya tenemos que iniciar con este tipo de prácticas, ¿no? Sí, no, por supuesto y además este muy interesante todo lo que lo que comentas aquí nosotros como Ecotur bueno, pues estamos comprometidos y por eso hacemos perfectamente match con todas estas iniciativas y algo que quiero que ustedes sepan, por ejemplo, es que prácticamente todas las empresas en este caso les voy a poner el ejemplo de Cemex están buscando bajar costos, eficiencia y el abastecimiento de la energía y en los vehículos que usamos nosotros en Ecotur que nosotros también los vendemos porque nosotros los fabricamos estos vehículos se ahorran más de un 90% con respecto a un vehículo de gasolina, imagínense, tú lo conectas en cualquier enchufe eléctrico de tu casa te da 80 kilómetros de autonomía y te cuesta solamente 10 pesos la carga, ¿no? y pues máximo va a 35 kilómetros por hora y también hemos visto que se pueden utilizar dentro de las plantas cuántas plantas no son enormes o puertos, ¿no? dentro de las empresas se necesita trasladar a los empleados de un lugar a otro o simplemente los empleados tienen que salir a una avenida principal y tienen que caminar varios kilómetros o contratar transporte público de gasolina, ¿no? y pues las empresas les podrían dar este servicio en estos transportes eléctricos llevarlos de un lugar a otro pero pues de una forma sustentable y segura entonces se dan cuenta en vez de estar comprando vehículos de gasolina ¿no? este poder adquirir estos estos vehículos incluso tenemos un sistema de arrendamiento entonces pudiera ser que todo esto sería totalmente deducible para los corporativos y poder darles este servicio y entrar dentro de la NOM 035 de cosas que están invirtiendo las empresas por el bienestar de los trabajadores y están al mismo tiempo disminuyendo los costos están aumentando la eficiencia y el y el abastecimiento de la de la energía que están utilizando ¿sí? entonces esto quiero que ustedes lo vean porque no es algo que a ver si lo hacemos en un futuro no, no, no es ahorita ahorita son las decisiones que se tienen que tomar estamos viviendo una crisis de cambio climático yo creo que todos hemos visto las los grandes incendios que hay en diferentes países ya vimos los incendios de Hawái en Canadá en México en Latinoamérica en diferentes es impresionante cómo están elevándose las temperaturas a nivel mundial ¿sí? y van a empezar a haber grandes crisis climáticas en todos los aspectos hay huracanes y tormentas hay escasez de alimentos ¿no? no hay suficiente energía hay problemas del agua ¿no? y ¿qué otra cosa tú querías comentar? inclusive julio está reportado como el mes el mes de mayor de mayor índice de calor a nivel de temperatura climática en los últimos 200 años el mes de julio de 2023 entonces claro sí hay cambios cambios sí no es una es una responsabilidad y entonces pues yo también les hago un llamado a los a los corporativos ¿no? a personas o empleados que nos estén escuchando de diferentes empresas que ya hay ya están manifestado que tienen hay sectores de interés ¿no? por ejemplo hay empresas que les interesa invertir en transporte sustentable ¿no? o ver cómo apoyan el transporte sustentable y podemos hablar que lo han manifestado empresas como BBVA Coca-Cola FEMSA Fibra 1 Hilton Foundation ¿no? ellos han dicho que quieren apoyar el transporte sustentable o también empresas que quieren apoyar el empleo y el desarrollo de la fuerza laboral para tener un mejor bienestar a los trabajadores que son empresas como Pfizer Siemens Gamesa Someone Somewhere La Iber incluso de donde yo soy maestra también están haciendo iniciativas para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral Coppel Coca-Cola Cemex entonces Betterfly hay muchas empresas que están buscando este tipo de iniciativas que tienen que ver con la responsabilidad social ¿no? y también con la innovación social que se habla tanto actualmente y por eso ahora pues lo que me gustaría es comentarles una gran oportunidad que tenemos en México y que tal vez no la hemos visto ahorita que estuvimos José y yo pues viendo todo el sureste de México nos dimos cuenta pues que había algunas turbinas eólicas pero son muy pocas en comparación de todas los parques eólicos que se pudieran poner en México y algo que nos saborece mucho a los mexicanos es el tratado el T-MEC el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá ¿sabían que es la mejor herramienta que tenemos para promover nuestro desarrollo? porque en estas circunstancias tan complejas que tenemos yo estoy segura que Estados Unidos estaría interesado en que México pudiera generar energía limpia y verde sobre todo con estas turbinas eólicas y pudiéramos ser exportadores de bonos de carbono ¿no? y que al final llegarían a la economía de México esta es una oportunidad enorme que deberíamos de aprovechar ¿no? en el marco del tratado que tenemos que a veces creo que lo aprovechan más Estados Unidos y Canadá que los propios mexicanos porque todo el territorio que tenemos todos los recursos naturales y sobre todo el sol y el viento que es gratis y que se utiliza para la energía solar y la energía sustentable la energía eólica es una gran herramienta que tenemos entonces yo les quería dar este mensaje porque creo que hay muchas oportunidades todavía y pues bueno también comentarles que el combate al cambio climático pues es una responsabilidad de todos ¿sí? y solamente unidos como planeta vamos a conseguir ganar esta batalla entonces por eso Ecotour está buscando también hacer esta alianza esta unión con los corporativos que nos volteen a ver que ya empezamos con la consultora Mackenzie pero que existen iniciativas y empresas como Ecotour que somos finalistas de New Ventures en el programa de Shell Livewire somos los 10 finalistas porque estamos comprometidos totalmente tanto con el transporte sustentable el turismo sustentable y el bienestar integral de los trabajadores y que hacemos perfectamente match con la con esta matriz de materialidad y con las metas de las empresas de aquí al 2030 ¿no? entonces somos estas empresas que tenemos que buscar unirnos para ganar esta batalla y cada país tiene recursos y necesidades diferentes ¿no? estamos de acuerdo pero se necesita un diálogo entre todos los países y todos tenemos que encontrar puntos comunes ¿estás de acuerdo José? pues básicamente yo creo que hay costos muy altos la guerra Ucrania es uno de ellos este ha encarecido la energía en todos lados y precisamente lo que tú dices es instalar lugares específicos los vimos en cerros este en lugares muy muy altos entre Puebla y Veracruz y la verdad es que este pues generan energía padrísima hay mucho viento y se está aprovechando bastante bien ¿no? hay otras zonas también hacia Oaxaca hacia Lismo este en la zona de Yucatán en Chiapas entonces yo creo que si somos tenemos un territorio muy muy amplio para la generación de energías este renovables y tanto el viento como el sol pues sí son gratis entonces podemos tomarlos y podemos este procesarlos en nuestro favor no y específicamente yo me refiero para México ¿no? es posible en México aumentar nuestra participación de energías renovables en la generación eléctrica y podemos buscar podemos aprovechar todas nuestras reservas que tenemos por ejemplo de gas natural ¿sí? entonces es importante que México empiece a despertar en estas cuestiones de sustentabilidad ya los corporativos lo están haciendo ¿sí? y que empecemos a trabajar de forma unida ¿no? este la verdad New Ventures está haciendo que es una aceleradora sobre todo de empresas sustentables haciendo una excelente labor apoyando con varios programas a los emprendedores sustentables a las empresas sustentables como en este caso en Ecotour que le agradecemos mucho todo el apoyo que hemos recibido y que hay muchas cosas todavía por hacer ¿sale? entonces pues pues muchas gracias por acompañarnos hemos llegado ya al final de nuestro programa nos apasiona nos encanta este tema ¿sí? este ya saben cualquier persona que se quiera poner en contacto con Ecotour México nuestra página web es ecotourmex.com como en inglés ecotourmex.com yo les dejo mi celular es el cincuenta y cinco cuarenta y dos cuarenta y nueve ochenta y uno veintitrés y recuerda tenemos nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok arroba ecotourmex.com y nos despedimos con esta frase disfruta viajar y cuida el planeta nos vemos el próximo jueves cuídense mucho bye síguenos en nuestra página web ecotourmex.com y nuestras redes sociales facebook instagram y tiktok arroba ecotourmex.com un saludo cincuenta y dos Gracias por ver el video.